Y, bueno, hago cosplay como hace unos ocho años ya. Hemos estado en lo que sería el inicio de lo que era el movimiento de cosplay. Porque antes de esto, las convenciones, había algunas convenciones de anime, generalmente eran proyecciones, uno que otra, bueno, mercadería que traían, pero no había esto del cosplay, nadie se animaba. Era un poco difícil conseguir ciertas cosas. Ahora es más fácil gracias a internet, pedidos en línea, ese tipo de cosas, conseguir materiales para poder hacer los cosplays. Cosplay viene de la palabra costume play, que es juego de disfraces. Y es el hecho de disfrazarte del personaje, de comportarte como el personaje, asumir ciertas actitudes y demás. Claro que esto es solamente mientras estás todo disfrazado. Porque en la misma convención agarras, sales del personaje y todo eso, porque cada uno tiene su personalidad propia. Y a pesar de que nos gusta el personaje y quieres representarlo, tenemos ciertos freaks para no estar todo el tiempo estresados con esa idea de quedarnos en un solo personaje. Bueno, los otakus son los fanáticos de lo que sería el anime y el manga. Pero esta palabra es, si bien se considera una forma de denominación a estas personas, a ratos se utiliza de forma despectiva, así que no me consideraría otaku como tal, porque soy fanática de la cultura japonesa, me gusta mucho lo que es el cosplay, me gustan mucho los videojuegos y demás. Pero, si bien utilizo esto como hobby, como una forma de quitarme el estrés y muchas cosas, tampoco descuido lo que tengo de mis obligaciones y de todo lo que tengo que hacer. Uno no asume una vida aparte como cosplayer o como jugador o como lo que sea, sino es parte de la vida de uno. Para mí, la verdad, es un hobby muy productivo y muy divertido. Y también me ayuda mucho a conocer a personas que compartan mis intereses, ¿no? Porque para hacer cosplay uno tiene que aprender a pintar, a coser, a moldear. Muchas veces hay que moldear piezas o de plástico, o cortar madera, o pintar con aerosol. Y en el caso de los trajes hay que aprender a coser. Eso también me ha impulsado a que entre diseño gráfico, para poder un poco aprovechar lo que aprendí de cosplay, bueno, de diseño en mis cosplays, en mis fotos. He crecido bastante, en sí, en todo Bolivia, porque en la parte se comenzaron con lo que eran muchos más eventos de anime, la gente se animaba, hacían robots gigantes y demás. Aquí en Cochabamba, en un principio eran cosas más sencillas, personajes más sencillos, sin accesorios muy complicados, porque no llegaban, ¿no? Las cosas, las telas, las pelucas. Ya después, cuando hubo más accesibilidad a esto, más personas se fueron animando. Y también como nos veían ahí en la calle, muchas veces preguntaban y se animaban a hacer, porque no sabían que había gente que estaba haciendo cosplay. La verdad, no, porque he visto cosplayers que, por ejemplo, hay personajes que son como viejitas o algo así, que llegan a ser lo increíble y son personas que ya tienen mucha más edad, o personajes que son muy maduros, que uno teniendo 17 años no los puede traer a la vida, pero quizás teniendo 30 puede. La verdad, depende más de las características de cada uno. No, pero siempre se siente esas miradas raras de la gente cuando uno está en un personaje. Agarran, hay algunas personas que simplemente miran, otras que vienen a preguntar, algunas otras personas sí vienen, a veces vienen en actitud así un poco como de batalla, pero no es nada que no se pueda solucionar con una explicación y una sonrisa, creo yo. De manera sutil, diría yo. La verdad, hay, por ejemplo, muchas veces en el anime ves personajes que son adolescentes, que están en una situación muy complicada y encuentran la manera de salir adelante y eso te motiva, ¿no? Porque a veces ves, tú tienes un problema pequeño y dices, ay, no puedo, y después ves, te acuerdas de algún personaje que te inspiró y dices, pero si, bueno, si él pudo y tiene 14 años y con él es manga, yo creo que puedo superarme en este aspecto. El universo de Sensei, ya los dioses tienen cierta influencia sobre las actitudes de los humanos y Athena es la protectora de la humanidad como sea. A mí, la verdad, me gusta mucho este personaje, Sasha en específico, porque ella no es una diosa pasiva. Ella, si tiene que entrar en batalla, entra en batalla y trata de que todo se resuelva de una manera que sea adecuada para los dos bandos que estén en conflicto. Pero si es que tiene que agarrar y demostrar sus puntos poniéndose del lado de esos caballeros, lo hace. Me encanta esa determinación que tiene.